Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar un kit card con Arduino que me ha enviado la empresa LQ. La verdad que cuando me hicieron la proposición de enviármelo, al principio dudé porque se sale de lo que es la temática del canal, pero es cierto que me gusta y pensé que por qué no, así que acepté y aquí lo tenéis. Es un kit que va muy completo y que en un principio está pensado para iniciarse en el mundo de la robótica con Arduino y enfocado a niños o personas con conocimientos básicos o ninguno. Además lo han hecho muy bien porque tanto las instrucciones escritas como toda la información que se puede descargar de su web es muy completa y detallada, cuidando todos los detalles del montaje y manejo en cualquiera de los modos de funcionamiento que tiene. Está en varios idiomas incluido el español, podéis echarle un vistazo si queréis en su web y descargarlos. Podréis ver todo lo que incluyen y lo detallado que está todo. Con esto no quiere decir que este kit haya que hacer un trabajo extra en configurarlo una vez montado, ya que trae todo preparado para que después del montaje podamos usarlo. Incluye un mando a distancia con el que mediante infrarrojos podréis manejarlo. También se puede manejar mediante bluetooth usando una aplicación para el móvil que se puede descargar y que es la que yo he usado. En las instrucciones también se detalla cómo instalarla y vincular el coche con el móvil. Es muy sencillo de hacer siguiendo los pasos. En este vídeo os estáis dando cuenta que no estoy haciendo un paso a paso de todo el montaje porque este es un caso especial. La verdad que estamos acostumbrados en el canal a hacer montajes de impresoras que tienen unas instrucciones de montaje no tan completas como las que trae este kit. En esos casos sí que se justifica hacer un paso a paso. Pero en este las instrucciones están tan bien explicadas que sobran las palabras. Además ya os he comentado que está indicado para niños por lo que en este aspecto lo han hecho genial y dejado todo muy claro para que no haya mayor dificultad. En cada paso se especifican las piezas que han de usarse y la bolsa que contiene los tornillos para ese paso. Solo hay que mirar los esquemas para darse cuenta de la posición en la que las piezas encajan y para ver cómo se ha de colocar el conexionado. Pero como ya os digo todo está muy claro. Tiene varios modos de funcionamiento. Uno que ya he nombrado sería usando el mando que incluye el kit y podríamos manejar el coche mediante infrarrojos. Pero este método quizás sea el menos preciso de todos a la hora de manejar el coche. Mi método preferido es usando el móvil mediante la conexión bluetooth. Con este método podremos además de manejar el coche a nuestro antojo usando el control de la pantalla usar también los otros dos modos que tiene. Uno es el de detección de obstáculos. En este modo el coche iniciará la marcha y cuando detecte un obstáculo la detendrá y hará un barrido con el sensor frontal para determinar en qué dirección ha de seguir la marcha. Este método tiene sus limitaciones ya que le es más fácil detectar objetos grandes o más bien dicho paredes que las patas de una silla que son pequeñas por ejemplo. En las pruebas que hice posteriormente pude ver esto que os digo y aunque al encontrarse con una pared no tenía dificultades en detectarla y se paraba correctamente al encontrarse con las patas de una silla sí que se chocaba con ellas y no era capaz de detectarlas. Otra forma que tiene de funcionar es el modo sigue líneas. En el kit se incluye un rollo de cinta negra que es el que usaremos para trazar un camino en el suelo por el cual pasará el coche. En la parte de abajo está el sensor para este modo y es regulable en su sensibilidad mediante el potenciómetro que tiene. Este modo es interesante y funciona bien, solo hay que tener en cuenta que las curvas que tracemos con la cinta no han de ser muy cerradas ya que eso puede ocasionar que no sea capaz de seguirlas correctamente. En general este kit me ha gustado mucho y aunque en definitiva es un juguete sí que tiene muchas posibilidades y me ha resultado entretenido y divertido tanto su montaje como luego el manejo y disfrute. En montarlo incluyendo el tiempo que perdís sacando las cosas de la caja para ver que todo estaba correcto no invertí más de 45 minutos, eso para que os hagáis una idea de lo fácil que es el montaje. Hay varios vídeos por internet de este kit y cómo funciona si queréis verlo en acción, en mi caso sólo vais a ver las imágenes de cuando lo probé encima de la mesa de trabajo, si queréis verlo en acción como os digo os remito a esos vídeos, buscadlos y verlos y así salís de dudas si tenéis alguna. Tampoco os enseño cómo instalar la aplicación del móvil ni cómo vincular mediante bluetooth en el coche, pero como ya os digo este vídeo es por agradecer a los chicos de Lego que me hayan hecho el envío de este juguetito para el canal y no un paso a paso del montaje, funcionamiento o configuración, porque está todo muy bien explicado y no conlleva dificultad ninguna de los pasos. Espero que hayáis pasado un rato entretenido y que le dais al like si es así, suscribíos si no lo estáis y compartid. Y ahora os digo una cosa, estad atentos al canal porque en breve se alcanzarán los 10.000 suscriptores. Quiero celebrarlo haciendo un sorteo de una de las impresoras que han salido en el canal, además de lotes de 3DLac, 3DLac Plus, Dimafix y DimafixPen. Aún no sé cómo haré el sorteo o si será sorteo o eligiendo a mi criterio los mejores comentarios del vídeo que os diga. Así que acepto sugerencias de cómo hacerlo que podéis dejar en los comentarios. Solo queda despedirme con un saludo a todos. ¡Gracias!